Este sábado el municipio de León llevó a la delegación Las Joyas en la zona de Brisas del Campestre, donde se acordó dar atención a la problemática de viviendas abandonadas. La presidenta municipal, Ale Gutiérrez Campos, encabezó como cada sábado esta dinámica de atención ciudadana en la que participan todas las dependencias municipales. Cada uno ayuda de diferente manera, porque todos entendemos que todos vivimos en León y que todos podemos poner un granito de arena. Sabemos que hay muchísimos problemas en las colonias y que tenemos que ponernos a trabajar. Lo peor que podemos hacer es hacer que no vemos y que no oímos. Por eso están viniendo todos los funcionarios a escuchar cuál es la problemática de la zona. Entre los principales acuerdos que se tomaron está dar atención a la problemática de las viviendas abandonadas que persiste en la zona y que además genera otros problemas como delincuencia y las adicciones. Ale Gutiérrez mencionó que hace unas semanas en una de las visitas a Ciudad de México tuvo una reunión con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, a quienes planteó la problemática de las viviendas abandonadas. La gente muy cooperativa, llegan muy contentos a checarse la glucosa, la presión, nos han respondido súper bien. Según lo que nos salga en su cuestionario de factores de riesgo, les recomendamos vayan a una orientación con nuestro equipo de nutrición que se encuentra en cada base y en cada uno de nuestros consultorios. Yo supe que ayer tuvieron una feria de la salud, platícame un poquito cómo fue. No, 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 una experiencia inolvidable. La verdad es que fuimos todo el equipo multidisciplinario, dental, médico, tomamos papanicolaos, se hicieron tomas de antígeno prostático en los hombres, se hizo detección de cáncer cervicouterino en las mujeres, tuvimos una respuesta súper favorable de la ciudadanía y esperamos que cada trimestre se haga esta feria de la salud para estar teniendo atenciones en cuestión a prevención en la ciudadanía y evitar enfermedades crónico-degenerativas. En la reunión se acordó unir esfuerzos para evaluar de qué manera se puede atender la situación, ya que las viviendas abandonadas pueden generar focos de infección por la acumulación de basura o bien puntos que pueden ser utilizados para delinquir. Para Noticres se informó Margarita Villanueva.